Bendiciones mi gente de YouTube. En el video del día de hoy te muestro cómo decorar tus arcos con malla navideña. Lo primero que vas a hacer es sujetar tu guirnalda navideña en el arco. Esto lo vas a hacer con clavos o sujetadores autoadhesivos de pared. Luego vas a colocar las luces navideñas. Recuerda, si tu guirnalda es verde, el cableado de las luces debe de ser verde. Si es nevada, el cableado deberá de ser blanco o transparente. Después que las luces navideñas están colocadas, vas a tomar el rollo de tu malla. Vas a identificar el centro. Vas a realizar un fruncido y este lo vas a colocar en el centro de tu guirnalda. Luego vas a acomodar tu guirnalda y vas a realizar otro fruncido y lo vas a colocar y a sujetar con las ramas de la guirnalda o con limpia pipas. Así como lo estás viendo en la imagen. Abres tu malla, acomodas, haces un fruncido y lo colocas en la guirnalda. Así seguirás el procedimiento hasta terminar los dos lados de tu guirnalda. ¡Suscribete y vean oscura! ¡Suscribete y vean oscura! ¡Suscribete y vean oscura! ¡Suscribete y dale a misン um! ¡Suscribete y vean oscura! Cuéntame de donde me ves, y te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales como DominicanDIY. ¡Por allá los espero! ¡Gracias! 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 Luego, en cada unión de la malla y la guirnalda, vas a colocar la decoración que quieras. En este caso, yo le estaré decorando con bolas navideñas en color rojo, dorado y verde. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido esta decoración de arco con malla navideña? Y si vas a decorar tus arcos para estas navidades. ¡Suscríbete y dale mecanas! Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si te gustó, ¡Suscríbete al canal! Es totalmente gratis y me praying me ayudaría mucho. ¡Gracias! un me gusta activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando yo subo un vídeo comparte en todas tus redes sociales con tus seres queridos y amistades que dios te bendiga te espero en el próximo vídeo chao